Hola que tal, bueno es una gran alegría saber que Dios nos une, que Dios nos llama y donde dos se reúnen, dos son más se reúnen en el nombre de Jesús, Él está presente la palabra confianza también encierra en sí la palabra fe, con fe y que bueno que en este momento puedas y podamos unirnos al Señor, de allí brota la fe de estar con Él, de escuchar su palabra, de descansar en Él y en especial nos vamos a unir para que el Señor derrame su paz primero que todo nuestros corazones, esos corazones llenos de paz van a redundar en un mundo lleno de paz también, nos unimos en oración en especial por Venezuela si tú en este momento estás en Venezuela, nos estás escuchando, estás allí, viendo este video dile al Señor yo confío en Ti, dile yo confío en Ti vamos si puedes hacerlo, cierra tus ojos y todos dígamosle al Señor yo confío en Ti, yo confío en Ti, en Tu misericordia, en Tu fidelidad yo confío en Ti, yo confío en Ti, en Tu misericordia, en Tu fidelidad yo confío en Ti, yo confío en Ti, en Tu misericordia, en Tu fidelidad yo confío en Ti, yo confío en Ti, en Tu misericordia, en Tu fidelidad dile roca mía, roca mía, refugio mío, Tú me das la fortaleza si puedes hacerlo ahí donde estás que bueno que cierras tus ojos y respiras profundo un momento, un instante respira profundo recibe esa paz de Dios dile Señor así como mis pulmones se llenan de oxígeno el Espíritu Santo lléname hoy de Tu paz recibe esa paz de Dios en este momento recibe esa paz del Señor entregale tu angustia si estás en Venezuela o estás fuera de Venezuela y estás pensando allí en tu familia respira profundo entregale esa angustia a Dios preséntale a esos seres queridos que están quizás allí en Venezuela preséntale a tu familia escucha, la Biblia nos dice deja tus preocupaciones en manos de Dios porque Él se interesa por ti escucha, no estás solo allí Dios está contigo recibe la fuerza de Dios protégete en Él la Biblia nos dice que Él es la roca el refugio refugio y allí en medio de la angustia cuando las olas se levantan y tratan de golpear destruir más bien tu barca allí está Dios contigo eso, dile Señor Tú eres mi roca Tú eres mi defensor Tú eres mi fortaleza la fortaleza de mi familia dile Señor hoy te entrego la angustia pero qué bueno que sueltes esa angustia qué bueno que sueltes ese temor incluso esa rabia en este momento en Dios y le digas Señor Tú eres mi roca Tú eres mi fortaleza mi defensor el defensor de mi casa no estoy solo dile Tú no me has abandonado Tu mano es fuerte Tu mano me defiende dile roca mía refugio mío Tú me das la fortaleza roca mía refugio mío Tú me das la fortaleza Dios dice el Señor de su palabra el Santo Evangelio según Mateo capítulo 8 dice que los discípulos Jesús iban en la barca cruzando hacia el otro lado hacia la otra orilla y de repente se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca y quizás tú sientas que hoy esas olas que están golpeando contra ti contra tu familia contra tu país te van a destruir y vienen esos pensamientos que traen oscuridad que nublan la razón más bien te hacen alejarte de la paz de Dios piensas tal vez que Dios te abandonó y en tu lógica tú ves que hay destrucción en tu lógica ves que la angustia te nubla te rodea que no hay esperanzas pues escucha donde termina lo natural comienza lo sobrenatural despierta Jesús dice la palabra de Jesús que los discípulos fueron a despertarlo a Él y le dijeron Señor sálvanos vamos dile a Jesús Señor sálvame sálvame salva mi familia salva mi casa salva a este país sálvanos levántate Señor y sálvanos dile Señor hoy nos volvemos a ti que tenemos que hacer que debemos cambiar nosotros Señor para que tú te sientas agradado en mi casa dile para que te sientas agradado con mi familia con mi familia que debemos cambiar que debemos dejar de escuchar que debemos dejar de hacer dile queremos agradarte vuélvete a nosotros Señor hoy nos volvemos a ti si hay algo de lo que te arrepientas si hay algo que Dios te coloque que Dios te coloque en este momento si hay algo en lo que le vas de pedir perdón a Dios es un buen momento mientras escuchas el piano si hay algo en tu vida que pesa si hay un resentimiento con alguien incluso de tu casa con otra persona incluso con los directivos las personas que están arriba dile Señor te pido perdón mientras escuchas el piano en estos 20 segundos reconcíliate con Dios me dile Señor yo confío en ti yo confío en ti yo confío en ti en tu misericordia en tu fidelidad yo confío en ti yo confío en ti en tu misericordia en tu fidelidad vamos cántale conmigo yo confío en ti yo confío en ti en tu misericordia en tu fidelidad yo confío en ti yo confío en ti yo confío en ti en tu misericordia en tu fidelidad dice la palabra de Dios que Jesús se levantó cuando escuchó el clamor de sus amigos pregunto yo eres amigo eres amigo de Dios eres amiga de Dios escucha volvámonos el todo a Jesús Él no tiene un dedo para señalarte no Él tienes una mano para levantarte así que recibe esa sonrisa de Jesús hoy ánimo Él te levanta y escucha Él les dijo a ellos por qué tanto miedo qué poca fe tienen ustedes qué bueno que tú le digas Señor si tengo miedo tengo miedo por mi país tengo miedo por Venezuela tengo miedo por lo que esté ocurriendo tengo miedo por el futuro tengo miedo por el destino de mi familia tengo miedo porque hay hambre tengo miedo Señor tengo miedo por América Latina tengo miedo por nuestros los gobernantes tengo miedo Señor por la realidad que estamos viviendo tengo miedo es importante decírselo a Jesús pero al tú decirlo confía confía dice el Señor Él se levantó y dio una orden escucha no dice dio cuatro órdenes no dice dio cinco órdenes Dios dio una orden Jesús dio una orden al viento y al mar y todo quedó completamente tranquilo Dios es soberano sólo una palabra sólo una orden sólo una orden qué bueno que en esta hora confíes en Él confía en Él sólo una vez tienes que decirle ya le dijiste al Señor qué es lo que causa temor cuál es la causa del temor en tu corazón en este momento descansa en Él descansa ya se lo dijiste descansa en Él recibe esa fuerza de Dios en este momento abre tus manos respira profundo y reciba esa fuerza por ti y por tu familia sólo una vez ya confiaste descansa en Él ya ahora alábalo ahora dale gracias porque Él ya te escuchó Él ya te amó Él ya te ama Él te ama siempre te ha amado pero descansa en Él no necesitas más descansa en Él y dale gracias a Él descansa tu corazón descansa tu familia descansa tus hijos y dile maravilloso maravilloso Jesús alábalo por tu casa por tu familia maravilloso Jesús maravilloso maravilloso Señor tú eres fiel eres tú vamos confía en Él alábalo y adoralo por tu país maravilloso por América Latina Jesús dile maravilloso maravilloso Jesús maravilloso Señor Señor tú eres fiel Señor tú eres fiel si puedes ponte de pie por tu país allí donde estás y dile maravilloso por tu familia ponte de pie ponte de pie levántate y dile maravilloso Jesús maravilloso 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 tú eres fiel y ese Dios que cuidó del pueblo de Israel cuando iba en el éxodo es el mismo Dios que está cuidando de este pueblo que está cuidando de tu vida que está cuidando de tu familia es el mismo Dios nos está tocando ver al mismo Dios levantarse y cuidar alimentar proteger proveer a este pueblo por eso levántate con alegría ya con la confianza Dios te ama Dios está obrando digámosle maravilloso maravilloso Jesús maravilloso Señor maravilloso Jesús tú eres fiel tú eres fiel levanta tu voz y digámosle maravilloso Jesús maravilloso Señor maravilloso Jesús tú eres fiel y ahora el cambio lo debes dar lo debes dar tú tú recibes la paz de Jesús en este momento y qué bueno que transmitas esa paz también a tu familia una sonrisa no dejes que el miedo escucha el miedo alimenta el miedo pero la verdad de Dios empieza a arder en tu corazón en este momento alimenta a tu familia con esa verdad de Dios con la esperanza de Dios porque Dios llama lo que no es para que sea porque donde sobreabundó el pecado sobreabunda la gracia y si tu país está sobreabundando en dolor en angustia en muerte sobreabunda la gracia de la vida y vamos a llamar a Venezuela el país de la vida el camino de la verdad y la vida el país que Dios está mirando y país desde el cual se está también edificando el reino de los cielos para el mundo así es y cualquiera sea tu país escucha donde abunda el pecado sobreabunda la gracia qué bueno que terminemos dándole gracias a Él gracias maravilloso Dios poderoso Dios Santo Príncipe de Paz como dice el Señor a través del profeta Isaías Príncipe de Paz comparte este mensaje comparte este video comparte comparte buenas noticias las buenas nuevas el Evangelio la verdad del Evangelio a ti te damos gracias Señor tuya sea la gloria la alabanza y la honra por todos los siglos de los siglos amén y amén Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video.